Con una esencia loca es quiero verte hoy Espero ese momento en que escuche tú Y cuando al fin estemos juntos los dos ¿Qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Oh no, baby Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque si es amor Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa qué dirá también la sociedad Aquí solo importa nuestro amor, te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí ¡Ale, Darío, amor! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido murmuran por las calles Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Ni en el corazón Un amor prohibapons Oigan como dice Amor prohibido Amor prohibido ¡Ale, Darío! Amor prohibido ¡Gracias!